El pasado mes de abril, una novedosa protesta encontraron los transeúntes del centro bogotano. Cientos de viejos y viejas marchaban como jóvenes. La Plaza de Bolívar los escuchó gritar con animosidad y los vio entonar cánticos que recordaban que no por viejos deben ser olvidados o violados sus derechos. La realidad frente a la vez es un proceso desolador y muy triste por su abandono y por su sentido de poder establecer unos programas, unos proyectos y una serie de ayudas e inversiones. Es un futuro impedido y cierto que viven tanto estas generaciones de viejos como yo entiendo también las generaciones de jóvenes que no tienen como decir una claridad, un horizonte despejado. Frente a un país que va a ser de personas viejas en menos de 15 años donde van a existir más de 7 millones de adultos mayores y lógicamente ahí tendremos muchos familiares, muchos seres queridos y aún así es tan impedido el futuro que cada vez hay menos posibilidades de ahorrar para una vejez. Para poder apoyar a los más de 2.400.000 adultos mayores que lógicamente no tienen, viven sin un peso en los barrios y que el Estado pues no le da ni garantías ni la creación de empresas productivas para continuar desarrollando, seguir siendo útiles a una sociedad, requerimos de que haya un mayor compromiso del Estado frente a la vejez. Un Estado que no protea a la vez es un Estado sin futuro y no podemos hablar de que el país marcha bien cuando los viejos están abandonados y están con muchas calamidades en su familia y en su comunidad. No hay candidato que no haya propuesto crear empleo. Cualquiera que se respete va a prometer reducir el desempleo. Sin embargo, en el país tenemos más o menos 2 millones y medio de desempleados abiertos. Y lo curioso que han registrado todos los analistas de la historia económica reciente es que aún en el periodo de mayores tasas de crecimiento económico anual, el desempleo escasamente bajó hasta acercarse al 10%. Con la reciente recesión volvió a subir y en el primer trimestre ya tuvimos más de 13% de la tasa de desempleo. Es decir que el modelo del que venimos hablando no genera empleo. Pero además hay otro factor que debe tenerse en cuenta y es que dentro de la población ocupada una gran proporción consiste en población subempleada que llega a más del 30%. Quiere decir que las actividades económicas o son ficticias o por lo menos significan muy baja productividad y sobre todo muy baja remuneración y condiciones laborales para quienes se encuentran allí. Lo que llamamos el trabajo informal o el rebusque. Vamos a ver qué opinan las víctimas del subempleo. Tuvimos que tirarlo a las calles, rebuscarlo a la libre de arroz, pero que el gobierno no le dé a trabajar a uno en parte. Es chévere vender y ganar plata. ¿Cuánto ganas? Según lo que me hagas. ¿Cuánto ganas? A veces me dan 7 mil, 8 mil. El tema de la informalidad es la economía del rebusque. Se reconoce que en Colombia aproximadamente un 62% de la población económicamente activa está en el subempleo y está en la informalidad. Si a ese 62% le sumamos el 14.6% del desempleo general que reconoce el DANE, estamos muy cerca al 75% de una población que entre el desempleo y la informalidad realmente afectan a las tres cuartas partes de la población colombiana. Este es el rotundo fracaso de este modelo económico y es por supuesto la razón que explica el enriquecimiento de una minoría bajo la seguridad democrática del gobierno de Uribe Vélez y el empobrecimiento de la mayoría de la población. Venta de independientes, 24 años. Desde niña me han gustado las ventas. ¿Desde niña le ha gustado? Todo el tiempo en ferias, en otras ciudades. ¿Pero nunca ha tenido un empleo de horario? No me gusta. Yo creo que ya no. Que yo gaste por ahí 30 mil. 30 mil. O sea, 30 mil diarios gasto. ¿Gasta? Como en Transmilenio, en Colectivo, en Onces, en Almuerzo, porque uno come por fuera. Hoy, el trabajo como práctica humana ligada a las transformaciones del capitalismo tiene un carácter paradójico. Hoy, en los países del capitalismo más sofisticado, hay procesos de trabajo en donde lo fundamental de esa actividad no es humana, sino es una actividad ligada a robots, a programas de computación, a lo que se llama la fábrica automatizada. En países como los nuestros, en este momento hay un gran debate con la política de subsidios del presidente Uribe. Los empresarios prefieren traer bienes de capital para reemplazar el trabajo humano. Hoy se habla de desempleo ilustrado y se le plantea a los jóvenes que deben estudiar para vincularse al mercado de trabajo. Eso es posible solamente si hay una política económica distinta a las políticas económicas dominantes hasta hoy. En este momento hay un gran debate con la política de subsidios del capitalismo. Hay veces que son muy suaves, hay veces que son muy bajas y no compensa. Hay veces la cuestión de los gastos que uno tiene acá, que tiene que pagar al stand. Por ejemplo, aquí se pagan 20 mil pesos diarios. Más lo que uno tiene que son sus gastos por aparte. ¿El día de un vendeor? Sí. ¿Aguantar? ¿Todo el agua? Hay veces. En Colombia hay más de 24 millones de pobres de toda la población colombiana. Es decir, que más de la mitad de la población está bajo los indicadores de pobreza del Banco Mundial. Y que de estos 24 millones de pobres hay 8 millones de indigentes de acuerdo con los mismos indicadores del Banco Mundial. Es decir, que este modelo económico que ha sido una bendición para la minoría plutocrática que gobierna este país y que respalda al régimen de Uribe se ha convertido en una tragedia y en una pesadilla para la mayoría de la población colombiana. Hombres y mujeres que han visto como en los 8 años de uribismo la brecha entre los ricos y los pobres se ha hecho más profunda. De tal manera que hoy somos el séptimo país más desigual en la tierra, solo superado por 6 países. Y por lo tanto, nuestros ricos se parecen a los ricos europeos y norteamericanos, pero nuestros pobres cada día se parecen más a los pobres haitianos o africanos. ¿Qué han dicho? ¿Qué proponen? Pero sobre todo, ¿cómo lo analizan? Porque no basta con formalizar lo informal. ¿Qué proponemos para que el trabajo, la potencialidad del trabajo en el país no se desperdicie, no se despilfarre, sea empleada para crear una forma de vivir bien para los colombianos?